Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo realizar un rosetón decorativo en Illustrator de una forma muy sencilla, apenas en una serie de pasos que vamos a explicar a continuación. Comenzaremos escogiendo la herramienta de línea recta y dibujando una línea recta vertical de abajo hacia arriba, pulsamos la tecla mayúsculas para asegurarnos que la recta es totalmente vertical, el tamaño de esta recta o la longitud de esta recta va a depender del tamaño al cual queramos dibujar el rosetón y a continuación con la línea recta seleccionada vamos a un efecto y dentro de la categoría de efectos de distorsionar y transformar escogemos la opción transformar. Lo que quiero son un total de 10 líneas que sean concéntricas en el mismo centro y que formen una circunferencia así que lo que voy a decirle a Illustrator es que cree un total de 9 copias, son 10, la original más las 9 copias que el centro de transformación esté en la parte inferior que hará las veces del centro de esta circunferencia que quiero crear, de esta simetría circular y que cada línea, cada una de las copias, rote 36 grados. 36 grados por 10 líneas en total, la original más las copias, sumarán 360 grados que son los grados de la circunferencia total. Para ver cómo va a quedar, antes de hacer clic en OK, puedo hacer clic en Previsualizar para comprobar que efectivamente la transformación que voy a realizar pues hace que las 10 líneas conformen esa circunferencia. Hago clic en OK y me va a servir esta recta con la transformación aplicada como esqueleto, como armazón para montar encima el rosetón definitivo. Por eso, el siguiente paso es cambiar el color de esta línea para que en lugar de ser totalmente negro sea un poco gris para no luego confundir esta guía con el contenido gráfico del rosetón como tal. Bien, a continuación, eso sí es importante que en el menú Ver me asegure que estén activadas las guías inteligentes porque de esta manera puedo escoger la herramienta de la elipse que es lo siguiente que voy a hacer y me acerco al centro inferior de esta recta y pulsando la tecla ALT para que se dibuje la circunferencia del centro hacia afuera y la tecla mayúsculas para que esa circunferencia sea regular hago clic y arrastro y dibujo ese círculo que va a marcar los límites del rosetón de la figura que yo quiero dibujar. Bien, esta figura, como decía, me va a servir como guía, como almazón para dibujar el rosetón. Lo que voy a hacer a continuación es bloquear esta capa que voy a hacer servir como capa de guía y crear una capa nueva donde voy a introducir el dibujo de la figura geométrica que quiero hacer del rosetón como tal. Pero en lugar de dibujar uno por uno todos los fragmentos de ese rosetón lo que voy a hacer ahora va a ser, con la herramienta de la pluma voy a crear una figura con un relleno negro que en principio va a ser muy sencilla para que tengamos esa base preparada para hacer algo luego mucho más complejo. Hago un clic en el centro otro clic en este punto de la recta original donde intersecciona con el círculo lo mismo en el segmento que tiene justamente la izquierda y un último clic para cerrar la figura. Ya tengo esta figura que va a ser el segmento principal de mi rosetón sobre el cual voy a trabajar a partir de este momento y que de momento es muy simple. El siguiente paso es muy muy importante consiste en seleccionar esa pieza y en el menú objeto decirle agrupar ya que esto me va a permitir pues crear un grupo a partir de la figura que luego voy a poder enriquecer con más elementos que se van a reproducir de forma simétrica en el resto de segmentos del rosetón. Ahora bien, la pregunta ahora sería ¿cómo creo este resto de elementos o de segmentos del rosetón? Lo más fácil es seleccionar esta pieza original irme de nuevo al menú efecto y una vez más dentro de la categoría distorsionar y transformar escoger la opción transformar. Ahora lo que voy a hacer va a ser decirle que quiero una copia más para hacer una primera simetría en los cinco segmentos que va a tener mi rosetón que coja como origen de transformación la parte derecha de esta figura y que se refleje en el eje X. Si hago clic en previsualizar veo como tengo ya el reflejo la simetría de la pieza original. Muy bien, una vez ya aplicado esta transformación tengo un módulo que me gustaría repetir cuatro veces más dentro de esta circunferencia para conseguir un rosetón en este caso de cinco brazos o de cinco extremos por decirlo así. ¿Cómo lo consigo? Pues una vez más vuelvo al menú efecto y una vez más vuelvo de nuevo a distorsionar y transformar y selecciono el efecto de transformar. Illustrator me dice que voy a aplicar un nuevo efecto de transformar sobre el que ya tengo le digo que ok, que perfecto, es lo que quiero y en esta ocasión le voy a decir que el centro sea la parte inferior del objeto que coincide con el centro de la circunferencia y por lo tanto de mi figura que en un total de cuatro copias porque quiero cinco, la original más cuatro más que van a formar los cinco brazos de este rosetón y que cada uno de ellos pues gire 72 grados ¿por qué 72? porque sería la suma de 36 más 36 que es el ángulo que ocupa cada uno de estos módulos individuales. Hago clic en previsualizar y compruebo que pues efectivamente tengo este polígono que es el resultante de los dos juegos de transformación. Y lo realmente interesante viene ahora ya que voy a poder hacer doble clic en la pieza original voy a hacer un zoom para verlo mejor y al hacer doble clic sobre esta pieza original fijaos que en la parte inferior ya me dice Illustrator que estoy editando el grupo que había dibujado dentro de esa capa. Trabajar en este grupo me va a permitir pues alterar la figura original y esas transformaciones o alteraciones van a pasar al resto de módulos. Vamos a comprobarlo. Podríamos utilizar cualquier herramienta de dibujo yo ahora por ejemplo voy a escoger la herramienta de deformar con doble clic sobre esa herramienta voy a darle un grosor por ejemplo de 90 puntos por 90 puntos de ancho y de alto y fijaos como ahora cuando realizo la variación en el módulo original esa variación se transmite al resto de módulos que componen ese rosetón con lo cual pues puedo conseguir formas muy complejas por supuesto también manejando los puntos de ese módulo original sin necesidad de tener que pues insistir en el resto de módulos del objeto. Vamos a por ejemplo a continuar nuestra labor escogiendo otras herramientas de transformación en esta ocasión por ejemplo pues voy a escoger la herramienta del molinete por ejemplo haciendo doble clic le vamos a dar un grosor de 40 por 40 puntos aquí tendría esta forma aquí esta otra y fijaos como todas estas variaciones se transmiten automáticamente al resto de elementos simétricos con lo cual ahorra mucho trabajo yo solo tengo que concentrarme en este módulo y el resto del rosetón ya se realiza directamente de forma automática por Illustrator. No solo eso sino que también podría escoger nuevas figuras de otro color vamos a coger por ejemplo un color blanco un segundo que voy a borrar para asegurarme que tengo escogido el grupo y con el relleno de color blanco estas variaciones que hago aparecen replicadas con simetría radial en el resto de elementos con lo cual trabajando únicamente en una parte en una porción del rosetón en el módulo original pues realizo estas transformaciones en el resto de elementos y me permite pues con una mínima manipulación de las herramientas de dibujo crear diseños radiales complejos sin tener que pues duplicar y sin tener que pues comprobar en qué efecto tiene cada una de las modificaciones que estoy realizando fijaos como en apenas unos minutos hemos creado pues un diseño de este nivel de complejidad pero por supuesto combinando todas las posibilidades de dibujo que nos deja Illustrator podríamos llegar a conseguir diseños realmente pues muy llamativos muy dinámicos y con una inversión de tiempo mínima ya que la estructura original de la ilustración como podéis ver aquí en la vista de trazados es simplemente un módulo que hemos replicado y hemos repetido gracias a los efectos de transformación de Illustrator espero ver diseños vuestros que realmente hagan honor a la potencia de las herramientas de esta aplicación hasta pronto que no 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 CC por Antarctica Films Argentina